¿Qué hubo gente linda? Duz por acá Bueno, ya acaba de salir el acceso Prime de Hydroid Así que, y con él, evidentemente ya están disponibles en el juego las reliquias para farmear tanto a Hydroid Prime Como a Nami Skyla Prime y a la Balística Prime Así que, si estás interesado o interesada en saber cuáles son las reliquias que dropean a Hydroid Prime y las armas Prime nuevas Además de dónde son o de cuáles son los mejores lugares para obtenerlas Quédate conmigo ese ratito que ya empezamos Bien, empecemos con Hydroid Los planos los vamos a encontrar en la reliquia Meso N5 es un drop poco común Los sistemas en la Neo H1 es un drop raro El Chassis en la Neo S8 es un drop común Mientras que el casco lo vamos a encontrar en la Axie N4 y es un drop poco común Ahora, la Namiska y la Prime Los planos los vamos a encontrar en la Meso C3 es un drop común La hoja en la Axie N5 es un drop raro La empuñadura en la Leaf N1 y es un drop poco común Ahora bien, por último la Balística Prime que es la que más partes tiene Los planos los vamos a encontrar en la Leaf B2 es un drop raro La extremidad inferior en la Axie B6 es un drop común La extremidad superior en la Leaf T1 es un drop poco común Mientras que la cuerda es en la Meso G1 que es un drop poco común Y el recibidor en la Reliquia Neo S7 es un drop también poco común Así que ya saben donde encontrar a la Hydroid Prime y todo lo que sale en el ex acceso Primero, ahora donde mejor farmear las Reliquias Porque acá tenemos que farmear todo tipo de Reliquias Leaf, Axie, Neo y Meso Para las Leaf les recomiendo que farmeen esas Reliquias en el de Relicto En defensa del de Relicto las primeras dos rotaciones de la defensa del de Relicto son muy buenas Para el caso de las Reliquias Meso es Io en Júpiter Es un muy buen lugar para farmear Reliquias Meso Es una defensa en Júpiter, es Io se llama el lugar Neo y Axie yo les recomiendo Cini o Hydron en Eris y Sedna respectivamente Uno es una intercepción infestada y el otro es una defensa Grenier Son lugares ambos muy buenos tanto para Reliquias Neo como para Reliquias Axie También pueden utilizar o comprar directamente de los paquetes de Reliquias de los sindicatos Eso es una manera muy buena también de obtener Reliquias y que les va a ayudar mucho Así que nada, eso ha sido todo por hoy Nos vemos a la próxima, espero que hayan disfrutado el video Si les resultó interesante, les gustó, consideren dejar un like Y nada, se cuidan todos Chau chau